¡Suscríbete! ¿Esto está cerrado? Ah, pero... ¿No? Hmm, interesante Ah, pero esto es para coger... Eso y nada más Entiendo Uy, pero mira, eso no lo había pillado Ah, pero bueno Por encima de mesos Aquí conocemos que pudiera saber cómo hacerlo ¿El profesor? Tiene que ser el profesor ¡Hola Gerardo! ¿Qué tal? A ver si encuentro... A ver si encuentro... El francés volvió Ah, no, esta es la... Esto es la... Cementerio Luego aquí estaba la tienda de este tío que está vacía... Que está todo vacío Hostia, pero aquí dentro están... ¿Quién me mandaría a quedarme en esta casa? El tambor es todo el rato... No puedo dormir... ¡Hola Koleki! Estamos tocando en la bambocasa... Aquí siempre hay música... ¡Nunca me canso! Escucha... No sabía que podía rebotar... No sabía que podía rebotar... Aquí aún tilteado porque ayer perdí una partida... Está prácticamente ganada por culpa de una Morgana... ¡020! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! La verdad es que le ponen me gustan... ¡Jajaja! ¡Gracias! Me alegro... Bienvenidos de nuevo Otus... ¿Estás bien? ¡Genial! Nos estamos escondiendo aquí... Algo malo está ocurriendo y fuera... Las rocas que se sueltan están golpeando a la gente... Aquí estamos muy seguros hasta que pase... Vale... Yo creo que tengo que buscar al profesor... Algo de esto... A ver... No... No... Me equivocadeo, tonto... Ve... Hmm... Sí, estamos escondidos aquí o por ahora... Las islas parecen inestables... Así que... No hay ningún lugar seguro para refugiarnos... Solo espero que la comida que tenemos sea suficiente... Para resistir hasta que se haya terminado... ¡Oh, Otus! Me alegra que estés de vuelta... Gery se arrepintió mucho de haberte dejado ir... Me alegro de que volváis a ser amigos... Bueno... ¿Por aquí? Estos estaban en el aire... Estos estaban en el aire... Ah, vale... Esta era la casa del profesor, ¿no? ¿Qué haces aquí? Debes evacuar... Los piratas podrían atacar en cualquier momento... El... El profesor tiene razón... Incluso se han visto masas extraterrestres ascendiendo... Algo no va bien en el mundo... Necesitamos ayuda... Necesitamos ayuda, profesor... Estamos eligiendo a alguien que podría ser capaz de salvar Felié... ¿En qué dio quién? No lo sabemos... Quien quiera que fuese... Voló por encima de la mesosfera... Antes de que pudiéramos llegar a él... Otus no puede volar tan alto... Bueno... Tal vez podamos ayudarte a llegar allí... Pero no veo razón por la que deberíamos... La última vez que te ayude... No termino... No termino bien... Por favor... Tenemos que hacer algo... Quien esté ahí arriba tiene las tres reliquias... Las tres reliquias... ¿Te refieres... A las reliquias del ritual? Tu también las conoces... Entonces... Sabes que no nos lo estamos... Que no nos lo estamos inventando... ¿Quién están diciendo, profesor? Está bien Otus y Jedi... Vamos a hacer una prueba... Quien quiera que haya ido más allá de la mesosfera... Debería ir a alguna parte... Con mi máquina deberíamos poder detectar... Cualquier masa de tierra presente allí... Si no podremos encontrar nadie arriba... No hay razón para creerlo... ¡Vague! Pues ve a comprobarlo... Estoy seguro de que encontrarás algo... ¡Ana! ¡Mirad! ¡Tienes razón! Increíble... ¿Una estructura en mesos? ¿Cómo se puede construir algo tan arriba? Está bien... Puedo ayudarte a llegar hasta allí... Pero... Será un vuelo peligroso... Si quieres ir hasta allí... Es mejor que te prepares... Comprueba que has hecho todo lo que tienes que hacer... Vale... ¿Vas hasta afuera un tiempo? Mmm... ¿La casa de Bukanari? ¿Dónde estaba? ¿Estaba hacia arriba? Espera... Bueno, hacia arriba... Pero no tengo que ir hasta allí... Te he hecho un ojo un momento... Un momento... M 목... Pau... Tendios... ? Tendios... M국er... Bienvenido Vamos a contar ese botín Has recogido 1591 monedas de Bukanari ¡Anda, mira! Hora de otra sorpresa La siguiente no solo es genial También es muy bonita Te va a encantar Dame un segundo ¡Bobín! ¿Momento sorpresa? ¡Momento sorpresa! ¡Aquí está! Es la cantimplora de sopa tonificante de Bukanari Zámpatela de un trago y dime qué te parece Me han subido la vida ¡A tope! ¿Sí? No me des las gracias Solo trae más botín Contiene sopa Aumenta tu salud máxima Puedo comprar, pero... Sombrero Aumenta tu salud máxima Aumenta tu salud máxima Contiene sopa O sea, es lo mismo A ver si no me lo puedo ver una vez Vaya, vaya Ah, vale A ver qué me va a dar ahora ¡Hostia! Un gorro de pirata ¡Viva! Tengo un sombrero Sí, ya veo ¿Se lo entregarías al simpático hombre búho? Pero... ¡No hay peros que valgan! Es suyo, señor No tengo un gorro pirata Y fuera ese sombrero verde ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué estilazo! Te he quedado un poco grande Pero te hace parecer muy importante Ya lo he hecho de menos Muy bien Vuelva tu choza ahora Sí, señora Es un secre... No Aumenta tu salud Vale, pequeñajo Como hemos ensayado Mil millones de veces Solo... ¡Eh! Te lo juro Cualquier día ese cretino Acaba conmigo Estoy lista, señora Para usted, señor Mi última ración de sopa Más vida Vas a echar de menos el sabor, ¿eh? Ahora eres todo un hombre búho Unidad de cañón acopable Para... ¡Ale! ¡Hop! Arriba las manos Tengo una pistola ¿Con qué tienes una pistola, eh? Yo también tengo una Oh, Dios mío Ya no la necesito Muy bien Me siento seguro Pues claro Ahora vuelve a tu... Me gusta como se portan bien Recoge 1750 monedas de Bukanari Para otra sorpresa Ah, ya no tengo más Una mira para una pistola Aumenta el alcance de la pistola de Jedi ¡Eh! Estupendo 1500 1700 1700 10.000 Y... Ok Voy a... Voy a volver hacia abajo Voy a volver hacia abajo ¿Listo, joven? Yep De acuerdo Nos vemos fuera No veo el momento Jeje Bueno, pues aquí estamos Recuerda No habrá vuelta atrás ¿Seguro que estás listo, Otu? Que sí Bien Discúlpanos Nos gustaría acompañarlo Doña Kernel Es verdad Ah, soy los amigos de Ochu ¿Verdad? Un momento ¿Pego tú? Ahora no, profesor Alfonso es un pirata Y yo he sido un poco incordio aquí Pero ahora hemos venido a ayudar Vale No necesito de disculparse Sois todos bienvenidos Ya estamos todos Así que vamos Steve ¿Ah? ¿En qué? Vamos a viajar Oh, ya verás Profesor ¿Está todo listo? Eh, sí El Jardal nos ha dado las coordenadas de referencia Así que lo conseguiremos Suponiendo que tu invento funcione, Kernel Excelente Oh, tal vez deberías repetirlo Será peligroso ¿Deberíamos llamar a Astio y a los otros aldeanos? Para que puedan despedirse Eh, creo que no Podrían intentar detenernos No creo que sea buena idea dignos de malas Bien Bien En este caso es hora de subir a bordo ¿A bordo? ¿De qué? ¿Te refieres a esta especie de torre? Sí Adentro ¿Vamos a viajar en esta cosa? Parece que ni siquiera se mueve Silencio ignorantes Estáis a punto de presenciar mi genio verdadero Años de trabajo condensado en este momento Entrad Obedece chicos Antes de que cambie de opinión Rápido, venga Es la hora Preparaos Todos los sistemas están listos Desacoplamiento Ignición Despegue Sabía que funcionaría Buena suerte chicos ¿Qué pasa siquiera se mueve en este momento? Gracias por ver el video. ¡Oh no! ¡Otus! ¿Estás bien? ¡Oh amigo! Me tenías preocupado. ¿Estás bien amigo? ¿Puedes volar? ¿Te has roto algo? No, parece que no. El aire aquí es muy poco denso. Demasiado para volar. ¡Oh no! ¡Estamos atrapados aquí! No exactamente. Debemos explorar este lugar. Descansa bien Maestro Otus. Jedi, Twig, vamos a explorar. Vale, sí señor. Pobrecito. Ahora no puedo volar. Creo que aquí es donde se esconde ese tipo extraño. ¿Pero cómo estamos? No, ya nos abren ellos la puerta. Bueno, un problema menos. Pague ese que va en serio, ¿no? Tampoco nos queda otra. Vamos chicos, avancemos. Hey amigo, ¿estás listo? Yo te cubro amigo. Además, ¿quién necesita volar? Vamos juntos. Hombre, soy un búho amigo. Uno. Uuuh. Otus, Jedi, ¿qué haces aquí? Solus, ¿qué haces tú aquí? ¿Ya que es tú quien le robó las reliquias a los pijatas? Lo siento. Confié en ti, Otus, pero no pude involucrar a nadie más. Lo siento, pero no tengo tiempo para explicarlo. Por favor, vete. ¡Espera! Tenemos que alcanzarlo. Vuelve aquí. ¡Buah! Creo que estoy que no puedo volar. ¡Nya! ¡Espera! ¡Espera! Solus, solo queremos ayudarte. Los pijatas vienen a por ti. Lo sé. Entonces déjanos ayudarte. Vamos a deshacernos de las reliquias y... No, no. Voy a usar las reliquias. ¿Qué? No tengo tiempo para explicaroslo. Largaos de aquí. Coge, Otus. Hay que intentar grasonar con Solus. Mira, no sube en orden. No, no sube en orden. No, no. No ¿En serio? Joder, espérate Esto va a ser complicado ¡Ahí! ¡Hontus! ¡Levántate, amigo! Todavía no hemos llegado al final Vamos allá Vamos, chicos, sin descanso ¿Qué es este lugar? ¿Me puedo subir aquí? Hostia, qué rayante, ¿no? Es un poquito rayante lo de las lámparas ¿Tengo que llegar allí? Hostia, ¿no? Hic細 Chicos O ¿Cómo le eches? No, no, no sé por qué a veces sí me sale, pero a veces no, que saque escuba. Creo que saltan una vez. Vaya, eso te ha cerrado. Lo que pasa es que tengo que ir por el otro lado. ¡No! ¡Mierda, mierda! Sí, ¿ahora qué? Ya, vale. Dime que no hay tiempo, por favor. No hay tiempo, por favor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Este libro es antiguo, pero puedo leerlo Libro de Noctae El templo del búho Primero de los grandes templos Aquí los búhos aprenderon a controlar los elementos Y desafiar el orden natural Al final del primer eón Eran capaces de dominar el agua, el fuego y el viento Y su trabajo aquí les reveló la existencia De los misterios superiores Fue aquí donde se teorizó sobre la existencia del bucle La angustia existencial provocada Por este descubrimiento impregnada En la sociedad de los búhos Detallaron disturbios y el templo del búho quedó abandonado Libro de Noctae, volumen 2 El continente flotante La mayor patria de los búhos Las máquinas creadas aquí Eran las mejores en el mundo Que el mundo ha conocido Por primera vez nuestra tecnología superaba las capacidades de la propia vida Nada parecía poner freno a las cotas que los búhos podían alcanzar Estaban decididos a romper el bucle Y trabajaron sin descanso para mejorar su tecnología Y ampliar sus conocimientos Finalmente encontraron solución Un ritual subvertería las leyes del universo Pero fue un desastre El ritual falló Y el mundo nunca volvería a ser el mismo Libro de Noctae, volumen 3 La torre flotante Un gran centro de investigación en el cielo Construido sin el conocimiento del resto del mundo Los últimos búhos se reunieron aquí Lejos de las guerras y el hambre Las grandes reliquias que se utilizaron para crear el ritual Se forjaron de nuevo Los búhos estaban preparando un nuevo ritual Este nuevo ritual era más grande y poderoso que el primero Y pondría el nuevo mundo patos arriba Y haría que el mundo volviera a estar bajo el control de los búhos Así que esa es la verdad que nos ocultaba Siempre ha descrito a los antiguos búhos como egues y eguditos y todo eso Pero en realidad desea utilizar las reliquias para obtener poder Lo mismo que Monstron Lo sabía No tenemos elección Deberíamos haberlo detenido Si, somos los únicos aquí arriba Vamos, no hay tiempo que perder Ya Hay una puerta ¿Dónde? ¿Dónde yo es? Hay esos caminos aquí que... Tiene el mecanismo para que esto suba aquí Hay otra puerta Y aquí hay otra Bueno Aquí hay un botón Que no sé cuál es la puerta ¿Cuál es la puerta que abre? La de aquí ¿Qué pasa si tealará? ¿Qué pasa si te изменas? ¿Ke边 de aquí? ¿Qué pasa si ya se puede ustedes? ¿Qué pasa si te деньги? ¿Que persona creiego? ¿Qué pasa si te mueves de agua? ¿Qué pasa si te står en tidak rocky ¿Quién es la puerta que abre? ¿Qué pasa si te dice qué pasa si te mueves en la puerta Determicación Vale Eh, what? What? ¿Puedo sacar la araña? No Tiene que ser así ¿Qué? ¿Pero eso se ha quedado arriba ahora? Oh no, tenía yo que subir así Oh no, tenía yo que subir así Oh no, tenía yo que subir así Mierda, no he saltado Eh, what? Hijo de... No puedo hacer eso porque si no me... Hay un momento en el que el personaje como que se cansa Y... ¿Pero es que si no lo hago? Hostia, vale Que eso se cae No, por ahí no es ¿Dónde... ¿Dónde hechés? Tendré que girar para que no caiga Va, la izquierda ¡Puah! ¡Pobre uo! Por lo que tiene que pillar, pobre ¿A dónde estamos? Me parece ver la parte superior de la torre por encima de nosotros Si nos quedamos en esta plataforma Podríamos llegar a donde se esconde Solus Esto es un juego de explosiones más que todo, de explotas Bueno, en esta parte sí Joder, pib ¿What? Vaya Joder, ¿cómo iba a saber yo que estaba la roca allí? ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda Hostia, parece que no, pero es complicado eso El búho no puede volar, Gerardo Desde que he llegado aquí no puedo volar Pues que estoy en el espacio y aquí no puedo volar Otus, ¿qué está pasando? Intento aguantar La madre que te parió ¿Qué dice? Te va a tomar por... ¡Culo! Es que, a ver Las piedras te dan mucho en aparecer ¡Gracias! No, 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 no No, no, no No tenemos que regresar ¿Qué? ¿Qué? Se transportaron cuando sea seguro. ¿Qué está pasando? ¿Puedo volar ya? Ya puedo volar por la cara Ay, la música es bonita No me lo puedo creer Creo que estamos presenciando el fin del mundo, amigos Estamos suspendidos en el aire Y los continentes flotantes están ascendiendo hasta el espacio Es el fin ¿Qué está sucediendo tan rápido? ¿Qué demonios hace Solus allá arriba? Sí Sea lo que sea lo que está haciendo Solus Debemos detenerlo Veo su toque encima de nosotros ¡Vamos! ¡Ah! Sí, me ha molado mucho la música Qué bonita A ver Aquí arriba Allá ¡Car Estávenue Que Está Está Est 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a usar las reliquias! ¡Y punto! ¡Casi he terminado! ¡Por favor, no os atrometáis! ... 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 Para este bucle y todos los que vengan. Repitiendo. Te lo dije, no me distraigas. Es un paso decisivo en el proceso. Invoco el poder de la reliquia del ritual. Moldenos de nuevo en una forma. Vale, eso lo estoy repitiendo. Por aquí no me deja ir. Debo extraer esa esencia de la reliquia. Ya casi estoy. Esto no me gusta, Otuz. Pensaba que solo seas nuestro amigo, pero no haste ni caso. Al menos a nosotros. Si, no se muy bien que hacer. Si no entra en razón, igual tenemos que pararlo. Ya, no me digas. Tengo que esperar a que invoque el poder de las reliquias, mejor. Debo decirte si quieres. Me estás molestando. Ya no te hablo más. Ah, bien. No. No, pues haga caso a ninguno de los tres, Otuz. No sé muy bien que hacer. Que no quiero hablar contigo, que quería hablar con este. No. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Déjalo, Otuz, Otuz. Las reliquias son demasiado peligrosas. ¿Has olvidado lo que sucedió en el viento? Nadie puede usarlas jamás. Hay que destruirlas. Tienes que hacer lo correcto, Otuz. Te ayudaremos a escapar de la furia de los piratas, pero por favor, para. Utilizar las reliquias por el poder solo empeorará las cosas. Es verdad. Y te detendremos si es necesario. No tengo tiempo para esto. Os he dicho que me dejarais en paz. Os he dado muchas oportunidades. Pero está claro que no lo entendéis. Así que tendré que obligaros a marcharos. No. ¡Suscríbete! 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 No me he dado Un poco ¿En qué momento? O sea, con el viento ese se protege Quizás Por eso no lo estoy dando No, 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 no No, no, no No, 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 no No le he disparado con el tío, ¿eh? Le he hecho una de las reliquias No No, no le doy No, 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 no ¿Qué momento tengo que quedarte? ¿Qué momento tengo que quedarte? No me entero en qué momento tengo que dispararle. No sé cómo le he dado antes. No le doy, no le pasa nada. No le doy, o sea... No sé. Puede ser que le quitan al día en cada compañero. No tengo ni idea. A ver, me voy a intentar fijarme ahora. ¿Cómo se la quito con el este? Vale, sí. Con este he deseado el tiro. No le doy. ¡Suscríbete! ¿Qué? No tengo ni idea de como se hacen las otras dos ¿What? No tengo ni idea de como lo he hecho ¿What? Vale, no tengo ni idea de como he hecho esas dos ultimas no lo se Hostia ¿Otra vez? No Pero... ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? Falta este, ¿no? ¿Otra vez? Falta este, ¿no? 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 Con leches. Hola, Kaname. Hola, Kirilu. No. No me puedo mover. Ahora escúchanos. Debes acabar con esta sed de poder. Utilizar las reliquias solo causará sufrimiento. No te equivocas. Estoy tratando de ayudar. ¿Usando las reliquias? ¿Ya has olvidado, Agviento? Esas cosas son asmas. No. 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 Las reliquias no se crearon para eso. Para eso es para lo que las usó Monstron. Explícate mejor, Solus. No quería contaros esto, pero necesito que lo entendáis. Os voy a hablar de la mayor desgracia de los búhos. El ritual y el antirritual. Las reliquias se crearon hace siglos, cuando los búhos vivían en la superficie del planeta y las islas aún no estaban suspendidas en el cielo. La tecnología de los búhos escapaba a nuestra imaginación, y los búhos estudiaban los secretos más ocultos del universo. Las reliquias fueron creadas tras un descubrimiento inimpugnable. Un descubrimiento que trajo caos y guerras civiles a la sociedad de los búhos. El bucle. ¿Qué? ¿Qué es el bucle? No estoy seguro, pero los búhos estaban obsesionados con eso. Trabajaron durante siglos en un intenso desesperado para encontrar el modo de romper ese bucle. Al final encontraron una solución. Un ritual que alteraría las leyes de la naturaleza y pondría fin al bucle para siempre. Las reliquias se crearon para alimentar el ritual. Siglos después de su creación, los búhos por fin estuvieron listos para su ritual. Y entonces, ¿qué pasó? ¿El ritual funcionó? Fue el mayor desastre en la historia del planeta. Ni siquiera sé si el ritual rompió el bucle. Esa debería haber sido la menor de sus preocupaciones. El ritual no salió como se esperaba. Y destrozó el continente, convirtiéndolo en islas suspendidas en el cielo. Y el planeta quedó reducido a un gigantesco océano vacío. ¡Hola, Jallita! No me sale Noti. Espera, y las islas siguen ascendiendo. Debes de haberlo visto fuera. El mundo se acaba. El tiempo se agota. En cuestión de días, todos habremos ascendido al espacio frío irrespirable. ¡Pegó! ¡El antirritual! Creo que el Twitch no va muy bien, porque me parece que las notificaciones no las ha mandado. ¿Dijiste algo sobre un antirritual? Esta biblioteca se construyó para encontrar una manera de controlar la expansión del planeta e invertirla. Cuando la encontré, descubrí que los búhos crean reliquias que llevan siglos acumulando poder. Ahora están listas para ser utilizadas para crear el antirritual. Lo que hará que las islas vuelvan a descender al océano. Eso es lo que estoy preparando. Un antirritual para salvar el mundo. ¡Que ya sabes lo que os lo he dicho, Solus! ¿Por qué has intentado hacerlo tú solo? No fue así. Convencí a los piratas para que me ayudaran prometiéndoles poder. Engañar a los piratas llegó a la autodestrucción de adviento, Solus. Yo es que no conocía a nadie en quien pudiera confiar Dejanos a Yugakhtar, termina ese antirritual Venga Solus, ¿qué tenemos que hacer? Yo... Solo tenéis que... ¡Oh no! ¡Ese es! Chico búho, serás traidor Voy a por ti El pincelar de este juego me lo mucho ¡Hostia! ¡Oh no! ¡Mate mía! ¡El capitán está aquí! ¡Mirad fuera! ¡El mundo se... ¡Se está desintegrando! ¡Has huido con mis reliquias, joven jugo! ¿Te atreves a traicionarme? ¡Yo no te he traicionado, Moltron! Estoy intentando salvarte a Pinky y a todos los demás Estoy tratando de evitar la destrucción del planeta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Totus! ¿Estás bien? Se han matado un guantazo Así que estás salvando el mundo, ¿eh? ¿Y qué más me da a mí que el planeta se destruya? Devuélveme las reliquias ¡De inmediato! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Otus! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¿El maestro Otus respira? Bien, sácalo de aquí Yo contendré al capitán ¡Corre maestro Jedi! ¡Twig! ¡No sé cuánto aguantaré! ¡Deberíamos despertar a Otus! Dios, ¿pero este tío? ¡Jápido, vete Otus! ¡Nosotros lo contendremos! ¡Twig, sígueme! ¡Corre, Otus! Otus No podemos huir Por favor No me puedo mover Debes completar el antirritual Reparad el tótem Esperemos que sea suficiente ¡Corre, Otus! ¡No, que viene! Esto se ha vuelto muy anime ¡Aaah! ¡Vamos, Otus! ¡No, Otus! ¡No, Otus! ¡No, Otus! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás volviendo a las reliquias? ¿Qué? ¡Otus! ¡Otus! ¡El antirritual! ¡Está emergiendo de su cuerpo! ¡Pero es...! ¡Así que de estos va tu traición! ¿Crees que es suficiente para detenerme? ¡Voy a aplastar tu estúpido ritual! ¡Otus! ¡Que alguien me ayude a Otus! ¡Otus! 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 ¿Cómo te va en clase? ¡He oído que Asio podría tomarte bajo su ala! ¡Eres muy afortunado, Otus! ¡Otus! ¡Hola, pequeño Otus! ¡Te apetece pasarte por mi casa con Fifi, Focal y Bonaki algún día! ¡Tocaremos los tambores hasta que se ponga el sol! ¡Otus! ¡Hola, jovenzuelo! ¿Me acompañas en las aguas termales? ¡No! ¡Trabajas muy duro, Otus! ¡Al igual que los demás búhos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Puedo volar! ¡Otus! ¡Otus! ¡Saluda a Letia y a Skops en mi parte! ¡He oído que Asio será su mentol! ¡He oído que te escogió personalmente! ¡Cuanto me alegro! ¡Creo que encajaremos bien! Otus, me alegro de que estés bien ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Solus! ¡Mira! Mmm... No sé si me consideras un amigo, pero... Para mí siempre fuiste... Mi único amigo Espero que la próxima vez que nos veamos Sea en otras circunstancias Hay tantas... Cosas que te quiero contar Bienvenido, Otus Bienvenido, Otus Me alegro de verte de nuevo Te estarás preguntando dónde estás No estás soñando Estás teniendo visiones del pasado y del futuro Y a partir de hoy Puede que no recuerdes nada de esto Pero es real Creciste en compañía de gente buena, Otus Llenos de afecto por ti Con esperanzas para tu futuro Y de arrepentimiento por las cosas que han dicho y hecho Estas visiones son nuestro regalo para ti Creo que, a veces, la verdad, es el mayor regalo Sobre todo porque las personas tienden a olvidar las cosas que debemos apreciar más Tendrás muchas preguntas Ven, siéntate ¿Los demás? ¿Van a estar bien? Jedi, Alphonse, Twig... ¿Y el resto? Sí, Otus Lo lograste ahí fuera Si estás aquí es porque el antirritual ha funcionado ¿Qué pasará ahora? Las islas se hundirán Tu generación conocerá la superficie, como hicimos nosotros Gracias a ti El mundo volverá a estar entero Será difícil adaptarse a la vida en la superficie después de todo este tiempo Pero lo superaremos Espero que no nos culpes por lo que te hemos hecho pasar Tratamos de cambiar el universo Y pagamos el precio Tú también has pagado ese precio Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para poner fin al bucle Incluso poner en peligro nuestro futuro Tu presente No estoy seguro de haberlo entendido No importa Todo lo que necesitas saber Es que quisimos descubrir la naturaleza del universo Y al hacerlo nos perdimos Tal vez algún día Tal vez algún día En esta vida O en la próxima Sabrás más sobre el bucle Pero hay cosas mucho más gratificantes para aprender sobre el universo Que cómo termina Tal vez te preocupes que este sea el final para ti No te preocupes En este mundo que hemos creado Siempre hay una segunda oportunidad Nuestro tiempo se acaba Y sé que no soy el único pero Siempre he creído en ti, Otus Ruido de búho Hola, hola, Capi También necesita la naturaleza del universo Y no lo hicimos Un saludo Y no te preocupes Un saludo O sea, ¿es que acababa? Pero entonces, él se sacrificó para salvar el mundo, ¿no? Y murió. Pobrecito. He vuelto de vacaciones de la playa, aunque tuvimos una semana de sol y una de pura lluvia. Bien, siempre llegando para los finales. ¡Hostia! En verdad me ha dado mucha pena lo del búho. Lo de Otus. Que el pobre... O sea, no sé, en principio... Me da lástima cuando estaba metiéndose con él y tal. Y al final... Se sacrifica para ayudar... A la gente y el mundo. No se sabe si está muerto. A ver. Yo diría que sí. Entre las palabras que ha tenido con el profesor ahí últimas y... Y que se la he visto así cayendo. Yo diría que sí que se ha muerto. A menos que haya una... Habrá una escena. No sé si después de los créditos habrá una escena final o... No sé. Voy a ver. Oh, pero me ha dado la penita, en verdad. Me ha gustado mucho este juego. Está muy chulo, la verdad. Me gusta mucho el pixel art que tiene. La música me parece muy bonita también. Ah, mira, por ahí cae. Ya bueno, se va acá en el agua. Pero es que los tokens esos... En teoría, supongo, lo que les van sacando eran las reliquias. Pero... No se ve que cae. Se le ve caer. Y ya está. Así termina. Ok. Pues así termina. ¿Cuánto? A ver. Una hora y vente. Pues... La verdad es que... Lo que acabo de comentar. El juego está muy chulo. Está muy chulo el juego. El pixel art me parece muy bonito. La música muy bonita también. Le cogió un poco de cariño, la verdad, al búho. Y me da mucha pena eliminar, la verdad. Pensando en que creo que ha muerto, que se ha sacrificado. Y no sé, la visión esa, cuando estaba hablando con el director, incluso él, o sea, ha podido hablar. Y tal, no sé. Ha molado, ha molado mucho. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí, porque, a ver. El juego se ha acabado. Así que... Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Espero que os haya gustado el final del juego. Y nada, ya nos veremos en otro directo. ¡Hasta luego!